hola chiquillos bien oye lo siento mucho está esperando hace mucho rato pero no caché que tenía que meterme ahí al estudio está esperando que me invitaran y está ahí me tomé el desayuno pero ya que haber entrado lo siento una consulta me gustaría un poquito saber de dónde eres donde vives casada soltera con hijos a qué te dedicas 0% soy yo pero 0% yo ya les conté así que les voy a contar de nuevo soy casada tengo dos hijos grandes kinesióloga trabajando ingeniero comercial estudié pero no ejercido no ejercicio así que me iba a costar un poco retomar la pregunta que me había hecho pero tenía que buscar en mi apunte el retorno pero no pero yo trabajo hace 15 años en un consultorio 17 años en un consultorio acá en valparaíso y eso más o menos mi vida paraíso si yo voy a tener que salir de instagram para que puedas ponerla en mi speaker para que se escuche de instagram vale vale si está escuchando lo que pasa que lo más probable a ver no había salió se escucha doble ahí en la escena ahora sí así que tú naciste en valparaíso desde la zona y trabajando y siempre siempre vivió acá mi marido es de rancagua él vino a estudiar acá nos conocimos la universidad jugamos volébol y él se quedó aquí no volvió a arrancar el amor el amor y yo tengo dos hijos uno de 20 y el 8 de 22 y aquí está en nuestra vida aquí en viña ahora en viña porque esperamos valparaíso ahora en viña sí pues y rico y la quinta región yo también vivo por ahí cerquita oye fernanda cuéntame cuándo empezó este tema de la inversión inmobiliaria estudiaste ingeniería comercial como como te escuché algo se vio en ese tiempo en la universidad o la verdad que no ni se tocaba el tema mira la verdad es que no 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 tuvimos mucho yo hice la continuidad de estudio estudiar la universidad del paraíso una continuidad estudio yo ya era kiné yo empecé a estudiar el año 2011 e ingeniería comercial y no 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 vemos mucho de esta parte en realidad no no se toca mucho el tema y cuando empezó cuando te empezó a cuando empezaste metiendo este tema de la de la inversión un día bueno nosotros en realidad mi marido el ingeniero constructor entonces nosotros partimos nuestra tarea antes nosotros tuvimos nuestro hijo en la universidad entonces yo vivía con mis papás y cuando mi marido como era de rancagua nosotros vivíamos separados entonces cuando tuvimos nuestro segundo hijo ya no podía seguir viviendo con mis papás entonces empezamos a buscar departamento pero en la misma torre donde vivían mis papás y encontramos un departamento en el departamento al lado al lado de mis hijos salían y se iban donde los abuelos entonces saliendo al pasillo salían el pasillo con su tuto me voy a acostar con mi abuelo y salían y se iban a acostar con mi papá y bien regalo y siempre fue así bueno y nos compramos nosotros ese departamento que era una torre antigua y para esa época no no era como el precio en paraíso digamos no no era muy elevado un precio bastante asequible cristian ya estaba trabajando y nos compramos el departamento y después pudimos comprar también como a ganga no salían así como las cosas una parcela que la dejamos ahí la compramos bastante bien barata en estos como remates de los bancos entonces ahí la compramos como en 600 uf la parcela y quedó ahí años nosotros no tocamos la parcela entonces empezó y tuvimos esa propia y después ya por supuesto que el departamento nos quedó chico porque mi hijo son un poquito grande uno mío un 85 el otro un 84 entonces ya el departamento está chiquitito grandote los bailones son grandes y nos vivimos a recreo aquí vivo yo ahora en un departamento un poco más grande y el de valparaíso lo rentamos y un día aquí en el viento instagram me aparecieron ustedes no me acuerdo si en instagram o en facebook pero fue en redes sociales y no aparecieron ustedes y que lo que pasa es que nosotros estábamos con el con con ya con con el bichito de vender el departamento del paraíso porque ese ya estaba pagado como no fue hace mucho tiempo que nosotros lo compramos y lo arrendábamos en realidad ese departamento fue lo que nosotros hicimos sin saber nada de lo que después supe y se arrendaba y bueno pero ya queríamos venderlo por lo mismo porque era un departamento un edificio un poco más viejo tenía altos problemas y justo me aparecieron ustedes es así como cuando aparecen las cosas en el momento y empezamos empecé yo a meterme un poco más en el tema de que mi marido en realidad es así como ya así vélo tú no sí vélo tú claro que después así pero por qué no pero no pero después y cómo lo vamos a hacer pero me metí y me interesó mucho eso fue muy entretenido los los 8 y la bueno y justo antes después del proyecto que después les voy a contar qué es lo que me pasó en el proyecto bueno yo me empecé a interiorizar y todo primero con ustedes en las mañanas después en las cápsulas en los nadie y todas las cosas y yo súper entretenida porque además yo estaba temprano y yo me iba manejando con los audífonos por los días escuchando mientras y llegaba la pega no saludaba a nadie me sentaba ya terminaban ustedes y de ahí me ponía hola cómo están y bueno me metí toda la cosa y a mí me interesó el proyecto de catedral el nuevo catedral y ese era súper bueno y por supuesto que mi marido me dijo si me lo tú y yo hice todo el análisis de hecho yo le mostré todo el proyecto toda la cosa y claro con todo lo que ustedes me enseñaron dice todas las acetas apunte así súper matea que yo no soy pero igual no está tan entretenida me puse a tomar apuntes igual que en clase y se lo presenté después del proyecto hoy y le gustó y ya veamos si podemos hacerlo nosotros no habíamos vendido todavía el departamento valparaíso entonces era así como ya démosle e hicimos el análisis e hizo él su análisis y se yo me análisis y me aprobaron a mí a mí me aprobaron y no no porque porque cristian tiene todos los créditos hipotecarios todos los cosas lo que pasa es que tenemos ahí nosotros tenemos departamento de santiago entonces en santiago en santiago me trataban estudiando no 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 nosotros estudiamos acá nosotros lo compramos porque mis hijos hacían harto deporte y les gusta ir a conciertos les gusta ir a cosas entonces nosotros los fines de semana íbamos mucho a santiago antes de la pandemia y nosotros compramos el departamento justo antes del en realidad nos salió justo antes del estallido social y el departamento es en macul y quemaron el metro macul entonces nosotros los niños ya sólo era más difícil ir para allá y todo bueno y después vino la pandemia y el departamento de santiago quedó votado pero ese departamento ese crédito lo tiene cristian y el crédito del departamento este de recreo también lo tiene entonces él ya no tenía esa como capacidad para poder no estaban arrendados claro porque el de valparaíso era el único que estaba rentado pero claro y ese no era un ingreso muy alto en realidad como más viejito y de una parcela y la parcela también está apagado entonces claro eran los dos pero no teníamos ningún ingreso entonces y como él aparecía en el sistema le dijeron no calle usted no puede así que vayase y váyase usted no sirve y bueno me aprobaron entonces al final o por supuesto que decidimos que uno solo porque pensamos en dos pero no sabéis que porque si no podemos vernos muy acotados no sé qué veamos uno y justo nosotros fuimos a santiago y a cristiano le gustó dónde estaba el departamento de santiago entonces a mí me encantó porque yo lo encontré súper pero él sí y el santiago de carga entonces ya si hay un poquito de luz no 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 bueno y lo que pasa es que nosotros fuimos antes que hicieran todo todo el estudio y cosas y a mí me encantó porque está cerca de universidades cerca del servicio no parece que no sé que estaba al lado el metro y más encima después nosotros porque además pago porque en el día de ser exquisito pero nosotros fuimos como a las 12 de la noche y andábamos con el auto con todas las cosas entonces cristian era así como no no porque muy solo y solo no tiene nada porque ahí están los papas hay cosas así como bien es súper entretenido el barrio entonces yo sí sí a mí me gusta a mí me gusta no a mí no me gusta a mí no me gusta escucha ya y qué hacemos no no pero por qué no bueno por supuesto ahí pelea ya no veo ni una cuestión más y pedí la vuelta a la plata y voy pidiendo la vuelta a la plata y salió el proyecto de limonares aquí en viña entonces yo de verdad o sea yo no podía no es que no pudiera tirarme sola al proyecto de santiago a mí me gustó mucho ese proyecto porque además tiene estacionamientos tiene cosas maravillosas que tú podía hacer otras cosas con eso y me gustaba la ubicación en realidad a mí y bueno pero salió este este proyecto en limonares y ese yo les pedí saben que le dije yo estuve con la sofía con la sofía angelini perfecto y le pregunté si podía hacer el cambio de la de la reserva del proyecto y me dijo que sí que podíamos hacerlo y nos fuimos a ver el proyecto y a mí me gustó de ese departamento o sea ese edificio tenía tres tipos de departamentos si no me equivoco y me gustó el de dos dormitorios dos baños tipo mariposa y lo fuimos a ver y más ahí sí que ya así démosle ya oye sofía el departamento si démosle no no hay pero todavía no ha salido es que lo compró un inversionista que compró todos los departamentos de ese tipo y yo sí no puede ser no puede ser mira pero el de 3 pucha pero el de 3 a nosotros se nos escapaba un poco pues es que en realidad no no podemos en esa en esas condiciones porque era mucho el de tres dormitorios y el de uno no me gustaba porque para mí era como aquí en viña es diferente porque allá en santiago además que el proyecto santiago entretenido porque era como para universitarios que podían tenerlo así arrendado súper rápido y el de aquí es como más familiar entonces a mí me da la impresión que el de tres dormitorios me va a costar mucho a rentarlo para así una cosa entonces dijimos es que no me devolvieron la reserva porque como no no pudimos hacerlo ya un intento segundo intento y de repente me llama la sofía no sé cuánto tiempo después ahora ha sido y me dice fernanda se liberaron 10 departamentos y ahí tuvimos reservar y bueno y ahí ya salió todo y salió súper rápido súper fácil y era lo que tú estás conversando con nosotros bueno con la sofía hicimos toda la firma digital lo de los cheques yo hice todo lo que con la mano ya muerta y eso lo mandamos por correo ningún problema cero problemas o sea y la sofía me llamaba me decía fernanda si no te preocupes avísame cuando los mandí no sé qué le avisé todo y no sea el otro día me llama y me dice fernanda llegaron los cheques todo ok hicimos la firma digital pero con la carita que era por la palabra y perfecto y hasta ahora la verdad es que no hemos tenido ningún problema así que yo feliz y cuña la hermana cristiana también invierte en el en el departamento y ahora ya no salió en la venta del departamento valparaíso así que ya estamos un poco más estoy buscando más bueno no sé estoy viendo voy a esperar el lanzamiento oye fernandita precisamente nosotros estamos viendo la clase número 3 que le diría a la gente que tú que ya viviste todo esto para que le podría decir a la gente que está expectante a vivir el lanzamiento la próxima semana y a terminar hoy día ya el workshop completo hoy día en la noche como qué consejo le podrías dar tú mira a mí lo más entretenido fue cuando justamente se iba a abrir el carro a mí me volvía la guata era como mariposita en la guata cuando se iba a abrir el carro porque yo lo único que quería era ver cómo lo podíamos hacer y tirarme a la piscina porque al final uno claro lo que tú decías que lo más difícil es como el financiamiento y todo yo en ese en ese tiempo no tenía lucas no tenía nada pero si tenía una capacidad de ahorro y en mensual que tampoco era tan grande pero pero si podía me daba para poder ver este este tema y para mí en realidad el tema del financiamiento no fue el tema sino que fue el decidirme a hacer la inversión en esta inversión porque en realidad como ustedes decían uno no sabe qué es lo que va a pasar de aquí al futuro pero no sabía si vaya a seguir vivo o no pues entonces al final para mí ya démosle pucha y si no nos sale tenemos la o ustedes nos dan las facilidades de poder no sé al final de esto en el proyecto que teníamos nosotros de ahí se me olvidó cómo se llama cuando tú entre la mesa entonces las cosas que ustedes nos dan son súper asegurado nos aseguran mucho esta inversión si algo nos llega a pasar y que también lo van a ver después en el cuando cuando les expliquen los proyectos y los bonos y todo eso que ahí aparece es fácil tirarse a la piscina es fácil porque te dan mucha seguridad ustedes nos dan mucha seguridad entonces yo lo que les aconsejo es que si tienen un poquito de esta o si tienen algunas lucas ahorradas o pueden seguir haciéndolo que le den nomás porque no es difícil el tema y es entretenido si yo de aquí en adelante yo creo que voy a seguir en lo mismo y que lo que yo les decía nosotros hicimos una empresa familiar de inversiones con mario y si hicimos una empresa a los cuatro y nuestro nuestro norte es invertir en propiedades entonces esta va a ser nuestra primera inversión la que nosotros compramos aquí y con todo lo que hemos aprendido yo he aprendido que en realidad se lo he traspasado a los niños y todo estamos como súper motivados para seguir en lo mismo bueno me felicito que choro armar una empresa familiar con un futuro súper me encuentro churísimo y tu hijo me imagino que ya están en la universidad uno debe estar más o menos próximo a salir ya a terminar la carrera y me imagino que es un tema que lo estás conversando tiene que estar ellos ya no sé si han visto algún workshop alguna cosa así para ir como el en realidad yo no les he mostrado nada sino que les hablo yo nomás porque si se dieron cuenta yo soy harto buena para conversar pero les hablo igual es si el tome que es el más grande que tiene 22 a cumplir 23 le queda un año y medio dos años más o menos para salir estudia en ingeniería civil industrial y el joseban segundo que también estudia ingeniería en nuestra universidad en universidades distintas ingeniería industrial también pero si les gusta el tema porque además el otro día porque tú yo les decía bueno sí pues y cuando ustedes se vayan que no les queda mucho y el que dijo a ti como si no estoy ni meses y yo voy a seguir ahorrando perfecto elegido pero tú tienes que ahorrar para comprarse un departamento acuérdate lo que no es verdad así que hay que el visito entretenido es muy entrete y con las personas digo con con toda la información que ustedes nos entregan que yo les agradezco porque es todo gratis es todo gratis que esta cuestión de verdad como me decía y tú o sea podrían habernos enseñado en la universidad pero pero en realidad es y es muy entretenido y con ustedes mucho más fácil entenderlo qué bueno qué bueno fernandino antes antes de despedirnos y agradecer tu testimonio te quería pedir permiso si podemos ocupar de repente tu imagen para poder compartirla también con la comunidad en algunos de nuestros nada que nadie todo en el testimonio que tenemos por ahí te agradezco te agradezco un buen gusto no sé si le querías hacer alguna pregunta antes de despedirnos agradecerla felicitarla súper alegre nos contagió de energía así que muchísimas gracias por eso y espero que varias personas te van a inspirar con testimonio no tan solo hoy día sino que durante lo que queda esta semana y probablemente para muchos workshops más muchas gracias a ustedes vuelvo a pedir perdón porque lo estaba tú estabas ahí esperando de lo que estaban haciendo lo siento oye fernanda cualquier cosa de repente si no estamos nosotros ya que estáis haciendo las clases y exponiéndola y vendiendo departamentos podría ir reemplazando en una de esas cuando nosotros no podamos no se vayan de la acción y claro ahí ya ponemos a la fernanda oye fernandina un abrazo grande espero seguir viéndolos y haciendo todas estas cosas entretenidas con ustedes si de todas maneras un abrazo grande a todo tu familia y me encantó eso de que incluso armar en una una empresa familiar ya enfocada en esto quiere decir que esto va a seguir por muchos años y ese es un poquito el objetivo que tenemos aquí nosotros nuestra empresa de poder ayudar a las personas y que cada uno lo vaya acomodando a su situación personal y entre ustedes toda la familia miércoles todos metidos adentro un solo objetivo vamos para adelante juntos y creciendo los cuatro así que los felicito y mandarle mis felicitaciones a todos a toda tu familia un besito grande para ustedes también y a seguir en lo mismo que es súper de todas maneras